HOLY SHET ENEMIGOS Bienvenidos a la parte numero 9 de mi display de Mega Man Creo que es la parte numero 10, ya ni me acuerdo Estamos en el castillo Wally numero 4 Y ese es el ultimo nivel Ya empieza con estos ojos que son muy molestos Que tienen que dispararle antes que lleguen a la misma altura tuya Para matarlos, saca su arma de Gutsman Este nivel no es tan dificil Acá quieren se para un costado como hago yo Y las torretas no la van a pegar No se preocupen en matarla porque es una perdida de tiempo Y pueden salir lastimados Que es lo que menos quieren cuando... Si tienen cero vida como tengo yo Traten de no morir Ouch Pero si, pasen ahí, quédense ahí trabados Y asi hasta que lleguen a esta parte Esta parte no es tan dificil Tiene un salto que tiene que ser muy preciso pero... Si lo practican les va a salir Bueno Es aca Odio Esto es la misma plataforma del nivel de Gutsman Y como saben, odio eso El buque que cae muy rápido para abajo Salten ahí Y ahí Si saltan un poquitito antes Van a caer O no van a llegar a la plataforma Agarran ese item que era como un torbellino No se que era Es... La única vez que aparece en este juego En la clase... En la... En... ¿Cómo se llama? Mega Man clásico Del 1 al... 8 La única vez que aparece Creo que recién en el Mega Man... Si, en el Mega Man 10 Cargan en el modo fácil Patético Cargan en el modo fácil Aparece todo el tiempo Básicamente lo que hace es recuperarte La vida Y la energía de todas tus armas ¿Ven? Pero si en el Mega Man 10 Entiendo que... Es para... Más casual players Que no juega mucho... Viste... Al Mega Man y... Para hacerlo más fácil Pero... Lo hace que sea muy fácil la verdad No hay casi ninguna forma de perder Bueno... Hablemos de nuevo en 10 cuando llegamos ahí Acá hay que hablar contra Bomb Man Gutsman Fire Man Y... Esos Bomb Man es muy fácil Porque esta es la debilidad ahora que se arma de Fire Man Fire Man sigue siendo igual de tramposo que antes Con sus cosas de fuego que no se pueden esquivar Y Gutsman Bastante fácil Intent... Traten de que no... Gutsman no salte hasta... Hasta el portal Que están ustedes porque... Se va a complicar mucho ahí Ah... Iceman Me faltó Iceman Acá Iceman es fácil Puedo matarlo sin que... Ni siquiera le llegue a alcanzar uno de sus proyectiles Se equipa el arma de Delacman Tres disparos Y se van al portal Y bueno... Gutsman es el... Se puede complicarse si se acercan mucho al portal Porque... Te vas... Vas a ser lastimado si o si Pero si no... Tienen bomba Con tres bombas va a morir No hagan eso Eso fue estúpido No lo hagan Miren la vida que tenía Y tiene una bomba en este lugar Se acerca y... Tomá... No te quiero ver más Bueno... Estamos ya en el final Este es el último pasillo Antes de enfrentarnos al Dr. Wiley Estaba nervioso Tengo que admitirlo Por suerte agarró una vida abajo Pero... Igual estaba nervioso No sé por qué Me había re olvidado que tenía esa vida Y tenía... Cuatro bloques de vida Pensé que iba a poder Pero bueno... Voy a cortar esta parte Así no ven como muero Porque es una pérdida de tiempo Bien... Acá estamos contra el Dr. Wiley El jefe final del juego Un jefe bastante fácil la verdad No es tan difícil Usa el arma de Fireman Así como hago yo Y les va a sacar mucha vida Ahí... Wiley pasa a la fase 2 Usa el arma de Elegman Que es su debilidad Y va a quedar fácil Traten de correr Porque los proyectiles que tiras Van en círculo, ven? Y si pasan corriendo Por el proyectil justo No lo van a pegar Bastante fácil la verdad Es más complicado de Elegman Pero ven? Jejeje Bastante fácil El jefe final del juego El de Megaman 2 es más difícil Pero vamos a ver eso Cuando lleguemos a eso Bueno... Ahí está Wiley Esta fase pasa en todos los Megaman Así que vayan acostumbrándose Esto fue Megaman Uno Fue mi primer Let's Play Igual esto no termina acá Voy a subir un nuevo video Con los créditos Pero eso Nada más Vamos a ver No 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 Gracias por ver el video.